¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción a la película de Saekano, Saekano Fine. Mi versión de la película dura una hora con 54 minutos y 49 segundos. Quiero que tengan en cuenta como siempre, sobre todo si son nuevos al canal, que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar pongo el timer y los subtítulos en español para que sepan por dónde voy. Tengan muy en cuenta la info que les dejo allí escrita. Y bueno gente, pequeños detalles de los que hablar antes de la reacción. Yo no he vuelto a ver ni la primera ni la segunda temporada desde que estuvo en emisión la segunda. Esa fue la última vez que vi la segunda. Pero en general me acuerdo lo sucedido. Me acuerdo lo sucedido sobre todo al final de la segunda temporada porque me dejó un poco embroncado, un poco furioso. Pero bueno, repasemos un poco eso para que vean en qué página estoy básicamente. Bueno, recuerdo que tanto Utaja como Eriri fueron invitadas a un proyecto, no me acuerdo bajo qué nombre o contexto, si juego o qué, por una tal Akane. Y era una oferta, es una oferta muy tentadora, no solo desde el punto de vista del proyecto y quienes están a cargo, sino desde el punto de vista de oportunidades y contactos a futuro para sus carreras. Eso es muy comprensible. Tiene todo el sentido que hayan querido ir a por algo que les dé más un futuro en este tipo de carrera y situación que seguir con un don nadie como Tomoya que a lo mucho tiene un juego que salió bien dentro de todo, pero sigue siendo un don nadie, ¿no? Quiero decir, tiene completo y total sentido por todo lo que ya dije y hasta cierto punto lo respeto. Pero parte de ese fácil abandono a por esta oportunidad me hizo enojar bastante, pero no desde el punto de vista solo de Oh God, pobre Tomoya, parte de eso me hirió a mí personalmente cuando estaba reaccionando a la segunda temporada. Sí, hay reacciones a la segunda temporada, pero es con el primer formato de grabación con el que comencé a hacer videoreacciones hace muchos años atrás y honestamente es un desastre. Al mismo tiempo de que mala calidad de cámara, no ponía subtítulos del capítulo, el timer que usaba en ese entonces es una porquería y no me expresaba tan bien en cámara por la falta de costumbre, siendo que recién empezaba en ese entonces. No las recomiendo. Así que, gente, bueno, veamos cómo sigue la cosa. O sea, sé que tenemos planeado un nuevo proyecto en lo que van a estar participando. Obviamente Michiru, los hermanos Izumi, creo que Izumi era el apellido o Izumi era el nombre del chico. No estoy seguro, pero ya saben a quiénes me refiero. Hay algunos nombres que se me escapan ahora mismo. Michiru, los hermanos, Tomoya. Y no sé si alguien más ahora mismo. Kato, bueno, sí, obviamente Kato, aunque Kato capaz que puede ayudar con el script del juego, dado que aprendió eso, pero no sé en qué más realmente. ¿Qué más recuerdo de la segunda temporada? Sé que cerramos con un beso, el cual destruyó mentalmente a Eriri, lo cual fue espectacular, pero definitivamente no veo ni a Eriri, ni a Utaja. Definitivamente acá a la que están apuntando como ganadora muy obvia es a Kato. Por ende, no me hago ilusiones. Si quiero ver una ruta en la que gane Utaja, definitivamente debería seguir leyendo como me dijeron Koizuru Metronome, el manga. En fin. Sin mucho más que decir, gente, vamos a estar comenzando. Sincronícense conmigo, tengan en cuenta lo que les deje escrito allí. Y, bueno, veamos qué nos depara esta película, gente. Porque es un poco larga. ¿Qué decir? Dado que es una película un poco larga, no sería nada raro que en algún momento tenga que pausar para ir al baño. Algo bastante normal. En dicho caso, ustedes adelantan hasta donde termina la pausa y, bueno, continúan conmigo. En fin. Sin mucho más que decir. Empezamos. En. Tres. Dos. Uno. Y. Play. Aniplex. Cloverworks. Ok. Blessing Software Presents Oh Oh, la banda de Michiru, ¿no? Oh Oh, me gusta como estamos yendo con la cámara Ok, estamos en un recital Haciendo el soundtrack de casualidad del juego Oh, followers Oh, piqueta Oh, estos ángulos Creo que podría ser Muy buen amigo del que eligió dirigir el concierto Como lo vimos con esos ángulos Sabe lo que hace Oh, Dios Es raro verte sin anteojos, men Ok, están todos felices Me gusta Ok, ¿me recordás tu nombre? Oh, Izumi, Izumi Ok Ok, para el nuevo juego Ok ¿Qué tan adelantados van en el nuevo proyecto? ¿Qué tipo de salto temporal tuvimos? Ok Esa indirecta, muy directa Oh El fuego El fuego La tensión Sí, por favor, ilustrame Sí, por favor Propagandear y publicitar no es fácil realmente Bueno, es el post Para el postproducción Tiene un poco más de presencia No voy a negar eso Estoy un poco perdido en cuanto a qué etapa del nuevo proyecto estamos Es lo normal en ese sentido Oh, algo así bien mencionado, ¿no? Es como siempre, básicamente Oh, eso fue salvaje Eso fue salvaje Oh, yes Oh, yes Putas gaservice Vivo por esto Wow, 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 wow Mal interpretable Oh, wait ¿Cato ni se enteró? Oh, ok Ok, ok Le está contando eso Ok Oh Oh, no se había enterado nadie Oh, wow, wow Esa transición de mirada Esa transición de mirada Wow, wow, wow Wow, wow ¿Por qué ponerlo en palabras tan picante? Oh, wow ¿Cómo tiramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah 5 Pero con algo de experiencia Ok, ¿está mejorando como escritor? ¿Como qué? Oh dios, oh dios, oh dios, referencias directas a la realidad Bueno, pues algo hay que agarrarse, ¿no? Wait, ¿es el segundo proyecto algo así como Saekano mismo? No sé No sé No sé No sé Pero ellas dos no son las únicas en lo que están trabajando Oh, es quien me imagino que es y wow, cuántos autos Tendría que haber agarrado el control remoto que no tengo acá y subirle el brillo a la pantalla actual No sé No sé No sé No sé No sé Ok, están yendo por cada detalle No sé 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 ¡Suscríbete al canal! Si ya tenés tu propia llave, ¿cuál es el punto de tocar el timbre, no? Detalle interesante. ¡Oh! ¡Oh! Magia record. No, ¿para qué le sacás los bordes? A veces son ricos, dependiendo la marca. A este punto es la esposa, disculpame. Se ve muy así. Oh, de huevo, de huevo a lo mejor. El más importante, el más difícil, más presión. Inspiración. Inspiración. Ok. Necesita algo con impacto. ¿Haz todo esto? Algo que tenga en la cabeza. Sin que se parezca demasiado. Onigai, men. No. 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 Sí, pero Creo que está lo suficientemente ocupada Como para que no se siente bonito Preguntarle Ok, ¿ese es el problema ahora mismo? ¿Es el problema ahora mismo? ¿Es el problema de molestar a Utaha Por lo ocupada que esté con su trabajo actual? A mí me daría cosas en ese sentido No, ¿por qué lo vas a tirar? Bien Oh, mirá lo que está ahí abajo El de la Ocasan Men, pero así no vas a conseguir Inspiración, no sé Pero va a ser algo diferente Antes de escribir Oh, hola Vamos de paseo Oh, hola Sí, sí Tenés tu punto Solo en ese sentido Cuando menos Tenés tu punto Oh Oh, oh, oh Esperad, no me acuerdo No es todo Difícil de lidiar Oh Si, tal cual Oh, está chequeando 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 No tiene mucho sentido Influencias Oh, está chequeando 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 Ok, le tengo un poco más de respeto a esta mujer En contraste con el final de la segunda temporada Y lo lograron en... 20 minutos Porque tomó Y te cortó Oh, parecidas Por cierto, datas Bueno, no está necesariamente dirigido Para el público femenino el juego hoy Gracias por este service de piernas No sé ¿Cuántos días te quedan? ¿Pero tenés que graduarte? Publicato 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que ser realista Cuando es anime O juegos No necesariamente Tiene su punto Pero vos lo estás Le estás dando la crítica Abrele los ojos Cuando menos En cuanto a qué hacer Oh, Madoka detrás También veo Cabaneri Darling Tiene su punto Tiene su punto Claro, tiene que ser algo Más Que marque un punto y aparte Más impacto Más impacto Agregale un poco Unas especias Men Sí, ¿no? ¿Cuál es el punto? Es que tiene su punto, Cato ¿Para qué lo compartís conmigo? Ok Apreciamos tu opinión Es casi como el personaje del juego Es casi como el personaje del juego ¿En qué sentido? Ok, ok Porque ya lo acepta como es Claro, si es muy complejo Por ahí no es fácil de transmitir Los pequeños detalles En los movimientos De Cato Me gustan Oh, 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 oh La salvó fácil Acaba de desperdiciar Una oportunidad, Cato Definitivamente Oh 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 Oh, God Es tarde Esto se siente raro Podés descansar Si querés Se siente observado Pero aporta presión Lo cual no está mal ¿Por qué le tomó un tiempo procesarlo? Yo No 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pensé! ¡Oh! Parecería... ¿Vos por qué los estás observando nomás? ¡Es la inspiración! Capaz que se distrae porque la estás mirando. Capaz que se distrae porque la estás mirando nomás, ¿vergonzoso en qué sentido? Capaz que se distrae porque la estás mirando nomás, ¿vergonzoso en qué sentido se distrae? Lo ideal sería que sea un gal game disfrutado tanto por chicos como por chicas. Pero el público principal suelen ser chicos. Pero ninguna de las dos suena bien Wow, 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 malinterpretable Estos ángulos Malinterpretable, pero adrede Tienen que haber avances de a poco Ni idea que dice, pero bueno Tienes que relatarlo, men Ok, wait Vos hablabas de algo íntimo Por lo que pensé que iba a ser No ir a una estación de tren Le falta experiencia en este campo A Tomoya, definitivamente ese es el caso Mmm, me gusta la composición de esta escena y el fondo Definitivamente estábamos yendo a eso Y tiene sentido para ambos Oh, wow Oh, wow Oh, yes Demasiado Eso Sí, claro ¿Cómo lo describís? Oh, gotos, pequeños detalles Claro, esa es la verdadera forma de agarrarte la mano Buen momento para el desquite Claro Otros puntos de inflexión Por favor no hagamos eventos como pérdida de memoria Son uno de los giros de trama que más odio, te juro Aunque todo depende de su ejecución Claro No avanzarán O sí Claro, como que No sería suficiente Y para de a poco ir avanzando la relación sin que la otra persona sienta que la estás apurando No suena muy de acuerdo con esa opinión Tomoya Ok, ok, ok Entonces Entonces ¿Eh? Oh Oh Ok Oh 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 Suena interesante si lo decís así Pero Ok Ok Gracias Gracias por mostrarnos esto Oh Tiene puesto lo que yo creo que tiene puesto Definitivamente Hmm ¿Hah? Oh 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 God Man Acabas de cagarla por completo Ya me han Ya me han cancelado mientras estoy esperando Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? Y es horrendo que te cancelen cuando ya estás esperando a la otra persona que llegue Pero ¿Qué pasó? Oh ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Oh 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 Pero ¿Qué le pasó? Demasiado ¿Se esforzó demasiado? Oh Se ve como el tipo de persona que se sobresfuerza Oh Oh O sea se desmayó Y se golpeó ¿O qué? Es muy pronto para decir Es que entiendo el punto pero ¿Será que Tomoya se siente responsable por no No sé No haberla acompañado ¿Pasó justo después de que se Separaron? ¿Después de aquella reunión? ¿No? Ok, entonces está más en problemas de lo que me imaginé Protegiendo Protegiendo ¿Protegiendo en qué sentido? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Qué hay que hacer en eso? ¿Qué hay que hacer en esa situación? Ok Oh, cold Ok Ay, tengamos en cuenta a Megumi ¿O le estás contando? Claro, sí ¿Con qué cara vas a volver en este tipo de situación? Oh, 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 oh 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 Bueno, es mejor que nada Pero aún así, sí Oh, el póster de Sao de fondo Oh, shit Casi tiro el micrófono ¿Por qué no mostramos lo que dijo Tomoya? Me gustaría saber cómo realmente se siente Kato respecto a lo sucedido ¿Por qué? ¿Qué onda con esas líneas silenciosas? No soy bueno leyendo labios Realmente Me encanta el póster de Sao Anicization de fondo Ahí Oh, Yuko también está ahí arriba Es más útil para postproducción Si vamos al caso Eso quisieras Eso quisieras Claro, ¿quién lo va a revisar? ¿No pueden escribir imaginándose qué tipo de críticas les haría a Kane? Ok, está bueno que está motivada Ok, está bueno que está motivada Me gusta ver una herida y sincera Es refrescante Pero la sinceridad no va a estar muy presente en dicha conversación Tarde, pero seguro Está bien La intención es lo que cuentan Oh, estas tomas ¿Qué siente Kato ahora mismo? Claro ¿Qué siente Kato ahora mismo? Oh Claro Y el resto Claro, pero A Kane buscaba no una buena obra Una obra maestra Hay que tomar decisiones No podés esperar a que esta mujer se cure y se rehabilite Las chicas del fondo Recién me di cuenta Son las que lo shippearon alguna vez, ¿no? La impotencia La impotencia Sí Es verdad Tiene toda la razón Pero entiendo por qué está frustrado Tomo ¿En qué estado está? Eso no sonó muy bien No depende de él Pero no se sienten completamente satisfechas Oh God Qué frustrante ¿Qué hacer? ¿Necesitamos a Kane? Desgraciadamente tiene su punto Tomoya 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 no tiene poder aquí Más allá de eso Sí Pero qué poder tiene Frente a esas personas Tiene la cabeza en otro lado Como para estar escribiendo el escenario Puedo sentir Vergüenza incoming Tiene la cabeza Gracias. Depende. Es que si no lo hiciera... ...no, no está abandonando el juego que están haciendo, tampoco, pero... Claro. Pero no la tuya es a lo que está yendo, Megumi. Claro, no es solo Tomoy ahora mismo. Es todo el team. ¿Qué es más importante? Es todo el team. ¿Qué es más importante? Es lo que tú te parezca. Es lo que tú te parezca. Igualmente este choque tiene sentido. ¿En qué estado mental está Tomoy ahora mismo para poder lograr esto? ¿En qué estado mental está Tomoy? ¿En qué estado mental está Tomoy? Tiene su punto. ¿En qué estado mental está Tomoy? ¿Es el después? Oh, me hubiera gustado verlo. Es mejor que nada. No puedo sentirme feliz. Desde el fondo de mi corazón teniendo en cuenta lo sucedido. Me hubiera gustado ver cómo los convencía. Oh. 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 Son cosas utilizadas en la industria. Oh. 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 ¿Qué hay del otro juego? No. 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 Yo no estoy en ningún lado. No. ¿Se dan cuenta que está enojada? Ok, va a dedicar esas full dos semanas No se incluye en eso ¿Tiene sentido que esté frustrada y enojada? ¿Se dan cuenta que está enojada? ¿Se dan cuenta que está enojada? Claro, no por nada Tomoya le pregunta tanto a Megumi Es una de las líderes aquí ¿Se dan cuenta que está enojada? Sigo ¿Se dan cuenta que está enojada? ¿Se dan cuenta que está enojada? Kato no parece satisfecha Oh, está lloviendo ¿Se dan cuenta que está enojada? ¿Se dan cuenta que está enojada? Una idea para una escena ¿Se dan cuenta que está enojada? ¿Segura? ¿Se dan cuenta que está enojada? ¿Pero repugnante del bueno? ¿Se dan cuenta que está enojada? 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 Eh... Okay!! ¡Bueno! Si eso te ayuda xahu... xajaja Xajaja Xaja xa Xajaja Gracias. Superando sus límites y wow, wow, me gustaría ver en más detalle cada una. ¿Por qué no? Ok, suena el tipo, suena como el tipo de permesa que es difícil que se haga realidad, pero bueno. Eso y estas tomas de piernas, gracias. ¿Literalmente lo estamos haciendo o no? Wow, 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 wow. Aunque entiendo por qué lo interpretarían así. ¿Tienes un punto? Es divertido ver esta faceta de M1. Oh, con la provocación. No, 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 no. Oh, me hable, que lo. Oh. tampoco pasarse de verga con las provocaciones ¿Pero? ¿Por qué? No quiero ver mal a Megumi, pero ¿por qué no especial? ¿Qué onda con ese efecto de sonido de hace un momento? Si vos decís... Me gusta como están posicionados Pero estaría bueno que me incluyan en los créditos como alguien que estuvo en un momento que realmente lo necesitó Veo pequeños errores en palabras en los subtítulos, pero no me quejo porque igualmente son geniales y bien traducidos Errores de tipeo, digo Es unaores segundas El ¿No? El Si vos decís Que raro es que hablen no siendo sarcásticas la una con la otra Si vos decís Claro, de momento para esta situación dejar de depender Terminen su parte Me parece bien Si, o sea, a lo mucho va a ser un poco Una atmósfera extraña al comenzar Pero nada más El cambio de mirada de Nelly D fue No te hagas No te habías dado cuenta, no te creo Palabras fuertes Aunque no se que te respondan Bueno Podrías decir que el final es su primer amor No sé Un primer amor que nunca llevó a nada como tal Pero bueno Quédate tranquila Putaja Voy a leer Voy a terminar de leerlo Mejor dicho Para poder sentirme satisfecho Veamos que también sale eso Sí Sí Es una persona complicada Oh, wow, wow, wow Lo está esperando Te aseguro que lo muestre más seguido Cuando importa Hola Oh, se lo mandó Se lo mandó Es repugnantemente bueno Oh, oh, ok, 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 ok Pero es su forma de expresarse Él Oh Historia Y Oh Y como Como carta Ok, ok Dos semanas O más No te quejaste Demasiado Para venir a estrogar Oh Cuando hablamos Ya no se contiene tanto sentimentalmente Coño Es linda enojada Si no te deja agarrarla de la mano Tienes dos brazos Es obvio porque ¿Por qué no vos? Oh Dios Oh Oh Me gusta Como está compuesta esta escena Me encanta Oh Oh Volvimos a esto Está hablando en pasado Oh 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 Como esta escena Mantenés dos brazos Y podés utilizarlos Porque no puede dejarlas solas En un momento de necesidad Y sobre todo siendo que Akane ayudó previamente Es el momento adecuado Pero ¿Sí? ¿Sí? Ven Por favor Por favor No desperdicies La escena es perfecta No vas a tener otro momento mejor que este Puede haber momentos adecuados Pero este es el perfecto Oh Yes Yes No No lo No lo malinterpretaste No No Era el momento adecuado Coño Me quiero limpiar la nariz Pero no No quería salir de cámara Oh Yes Yes Realmente necesitamos una cuenta regresiva Wow Oh Ya está mejor Mejor que sea ambidiesta Gente me corro de cámara para limpiarme la nariz Podría ser mejor Podría ser mejor Pero bueno Que sea ambidien 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 I know hell, colosco el infierno. ¿Por qué estoy referenciando recién ahora mismo? ¿Por ser digno de ellas? En cuanto a pasión, no perdés cuando menos. De preferencia que no termine como Iori. Es bueno verte bien. Uf, el silencio. ¿En qué sentido? Me ha pasado de salir con alguien de un grupo de amigos. Y después que la cosa salga mal y la atmósfera se vuelve un desastre. Oh, los pechicos duelen. Oh. Oh Ok Disculpen Mmm Ouch Está bueno que quieran Devolver el favor Definitivamente Oh Oh yes Siendo que queda media hora de película No media hora no Veinte minutos Aproximadamente Veinti y algo Vamos a ver el proceso de venta En el Fuyo con mi He 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 Tarde pero seguro Wow men Te estás deshaciendo en disculpas Si no Porque a esta altura Ya fue No un poco mejor La zona del amigo La zona del amigo Pero bueno La zona del amigo La zona del amigo Pero bueno Ha 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 Oh Algo que decir Claro en que momento Chati va a decir Que cara men Que cara Bueno Cuando menos sirve para que Para Cada quien se saque un peso De encima Hola Hola Why not En que sentido No hay nada por lo que disculparse Si me lo preguntas a mi No hay nada por lo que disculpas No hay por qué disculparse Para nada La culpa es de quien no se confesa Antes de que sea muy tarde Jeje Complementar Ok Me gusta el término Me gusta el término Fue lo contrario Si Seguimos ¿Tienes ganas de? Si So ¿Qué proyecto? Espero que en el futuro puedan volver a trabajar juntos. No me molestaría para nada una secuela en la que sean adultos y estén trabajando en un nuevo proyecto. No. 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 En la casa Wow ¿Y qué queda? ¿Tres qué pasaron? ¿Tres meses? Pequeños detalles que me gustan Como siéndome Gumi la que cierra la casa ¿Tres qué pasaron? Ojalá Suena mucho para vender Ahí Hay varias decisiones creativas Por las que necesito saber Quién trabajó en esta película Oh Ojalá Ojalá O tema botones Y graduación Ok ok El lugar El lugar donde todo comenzó Podría decir Quiero saber ¿Cómo se hará? ¿Qué? Quiero de qué En 어둠 Estudios like Oh, Kaltos Pero queda bastante tiempo En otras palabras Hay algo definitivamente después Pero ¿Qué? Si adelanto voy a cagar La sincronización de los subtítulos Y el timer, así que mejor espero Vamos a bajar el volumen un poco Y mientras tanto hablemos, gente Gente Espectacular película Definitivamente Vine con expectativas altas Y fueron superadas Lo cual es genial Lo cual es simplemente épico Digan ustedes que pensaron De cómo fue ejecutado y dirigido Y direccionado todo Para que finalmente Este shipeo Esta pareja Se haga realidad Y cómo fue hecho En contraste y comparación A con el juego Que estábamos desarrollando Ese juego Era definitivamente Saekano Tiene que ser Tiene que ser Onda No, no, no No veo otra opción Otra forma Otra comparativa Más teniendo en cuenta Cómo descaradamente Utilizamos a personajes Casi que iguales A Eriri Utaha Y después la escena Cómo estábamos recontando La escena del beso Tiene que ser Gente, me corro un momento De cámara para limpiarme La nariz Creo que tengo que estornudar Creo Tiene que ser Disculpen el ruido Movi la silla Oh, cuántos años después es esto Oh, wow, 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 wow Ok, no esperaba algo así Oh, está jugando Fate and Order No esperaba esta escena post-creditos Algo así Algo así Con este contexto ¿Por qué los subtítulos Dijeron hasta nunca Cuando no dijo eso? Oh, God, qué está pasando What? No sé cómo sentirme Estaba completamente satisfecho Hasta que agregaron esto Por favor, no agreguen algo Que le quite puntos A como A mis sentimientos actuales Oh, men Oh, qué tipo de plan, men Pero Pero ¿Qué es esto? Oh, God, qué está pasando No me podés agregar algo así Cuando quedan menos de 10 minutos de película Oh, God, qué está pasando Corto ¿Qué onda con esta musicalización? What? Wait, qué está pasando aquí Wait, wait, espera ¿Qué es que? Wait Lo que estábamos viendo Era parte de un escenario Oh, God Oh, God Me la creí Me la creí Oh, God Está como para ponerme el meme Te la creíste, wey Por cierto Utaja Pelicorda Se ve raro Pero Tiene su encanto El meme El meme El meme El meme eh oh oh pero sigue bastante atrás rompiendo la cuarta pared por la película oh yes oh yes oh ahora sí por favor oh yes te la creíste wey sí jajajaja 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 como para yo casi me traumo what oh god oh yes hay que exprimirlas jajajajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja 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 Oh, wait. ¿Hay alguien más? Oh! ¿En qué momento llegaste? ¡Ja! ¿Dónde está la otra? Oh, se está bañando, ok. La expresión de Kato en este momento es genial. La expresión de Kato en este momento es genial. Ok, ¿estás feliz? Megumi y sus cambios emocionales super violentos. Ok, ahí está mejor. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Ok. El cartel que decía, esta vez el verdadero fin, el verdadero final. Oh, eso fue hermoso, gente. Se me cayeron los auriculares. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de la reacción. En ese caso, por favor, no olviden apoyar este video con su like. Realmente lo apreciaría. Tendría que haberlo dicho antes cuando comenzó la película, pero... Me olvido. Me olvido. Desgraciadamente me olvido. Así que, los que la vieron y disfrutaron la reacción, realmente no olviden apoyar el video. Si quieren suscribirse y comentar, son más que bienvenidos. Usualmente, tarde o temprano, suelo responder todos los comentarios más temprano que tarde. No, más tarde que temprano. LOL. Oh, God. Esta escena post-creditos. Está para ponerme el meme. Te la creíste, güey. Te la creíste. Porque me la recreí. Me la recreí por completo. A un punto en que... Si eso llegaba a ser la realidad, hubiera quedado tan frustrado que hubiera negado todo el disfrute que me dio la película. Jajajaja. Para colmo, un escenario escrito por Ujaha Senpai. Tan obvio. ¿Por qué? Porque rompiendo con Megumi y se encuentra con ella en un fatídico y trágico momento donde se reaviva la flama. Oh, yes. Es todo por ahora. No olviden dejar un like. Chau, chau. Voy a estar terminando de leer Koizuru Metronome. Había reaccionado a los tres primeros capítulos del manga tipo leer, envidio de reacción, pero no creo que lo continúe en ese formato porque no me da el tiempo. Chau, chau.